Este martes y después de un año de que se había anunciado la apertura del Centro de Justicia Alternativa de las Mujeres, se abrió este centro y de esto nos habla el alcalde de Durango, Esteban Villegas. Yo creo que este centro va a ayudar bastante para que podamos acortar la brecha de lo que está sucediendo, pero al final es la tensión, lo que queremos es que no suceda, nos gustaría en un futuro que poco a poco tuviera menos gente, que cada vez vinieran menos mujeres violentadas y tenemos que trabajar bastante en el proyecto de prevención de violencia contra la mujer. El poder decir, no somos iguales pero tenemos los mismos derechos, los mismos derechos para todo y a la mujer hay que cuidarla por tres razones fundamentales, la mujer da vida, la mujer es cuidadora por naturaleza y siempre donde hay una mujer hay un factor de cambio positivo en la sociedad. Hoy va a ayudar bastante por lo que tenemos, pero ojalá que con el trabajo que hagamos de aquí, algunos años pues lo podamos utilizar menos porque ya no haya mujeres violentadas en Durango. Para Grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco, reportero.